22.35 minutos en la República Argentina. Quiero un programa de dos horas, porque tengo invitadas especiales, la estamos pasando realmente muy, pero muy bien. Y no va a faltar tiempo, seguro, como cada noche, en la pantalla de T5 Saterital. ¡Nair, contame! Recordamos las redes del programa. En Instagram nos encuentran como Pronóstico Reservado TV. La fanpage en Facebook es Claudio Martínez. También tenemos canal de YouTube, Pronóstico Reservado. Y también nos pueden mandar mensajes, por supuesto, a través del WhatsApp, 3794-08-3252. Prometo poner un premio interesante esta semana en Instagram. Así que síganme, Claudio-Bajo, Martínez, OK. No me apuren que pongo un asadito, ¿eh? Pongo un asadito. ¡Eso! Bueno, sí, listo, pongo un asado. Un asado para... ¿Cuántas? Ojo, ¿eh? 10 personas. ¡Eso! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fuerte el aplauso para Marcela Viqueri! ¡Bienvenida! Ahí abrimos el plano. Están las dos invitadas de la noche. Y esta es la onda, chica. Charlar, ¿eh? Charlar un ratito con Marta. Incorporarte a vos, Marce, y charlar un poquito de lo tuyo también. Que se viene un evento importantísimo. Saludamos, no primero. Ya nos saludamos, pero esto queda lindo en cámara. ¡Bárbaro! Qué lindo lo que se viene este viernes, che, ¿eh? La verdad que sí, un gusto estar acá, Claudio. Me encanta tu escenografía, me encanta el programa, me encanta la onda. Sí, sí, está súper buena. Y a todo el mundo le gusta la energía que tenemos acá. Es que es súper buena, es una vibra que está buena. Nos destaca mucho la gente eso. Totalmente, totalmente. Bueno, y este viernes, ojalá que también tengamos esta vibra excelente acá en este estudio, donde vamos a montar toda una escenografía para hacer pasión heredada. Un homenaje a mi padre, que ya lo habíamos hecho en el 2017 con la fundación, en el Teatro Vera. Gracias a Dios, teatro lleno. Sí, me imagino. ¿Cómo lo van a lograr al Teatro Lleno? No, 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 porque puede que no, pero nunca nada es... Es una garantía de éxito asegurado, querida. No, no, no es así. ¿Puedes decir que no es así? No, no, yo creo que uno siempre tiene que ir tranqui y siempre poniéndole el mayor esfuerzo para que todo salga a pedir de boca, ¿viste? Si uno va medio haciendo la plancha, no, no, no. No hay que relajarse nunca. Fíjate que mi padre nos dio ese ejemplo a nosotros, ¿no? De que él no se relajó nunca. Él salía al escenario y era un tipo muy profesional. Si le decían tu salida, o sea, ¿quiere usted elija el horario? No, el que ustedes digan, yo estoy. Y siempre estaba 10 minutos antes. O sea, ¿me entendés? Eso es algo fundamental para que las cosas salgan bien. ¿Cero el divismo de esos artistas, viste, que aparecen sobre la hora? No, nada, al contrario, venía, pero muchísimo antes, charlaba con la gente, viste, se amigaba y estaba y esperaba su turno pacientemente. Nunca, bueno, entonces también aducís, aparte de su éxito, un exitazo tan tremendo, aducís también a esa forma de manejarse en la vida, ¿no? Yo creo que sí, y eso se echa de ver, por decirlo de alguna manera, ahora, que no está. Nosotros, nosotros tomamos dimensión de papá recién ahora, digamos, hace 7 años que no está. Porque es la gente la que nos da, nos devuelve todo ese amor que le tiene, se vuelca hacia nosotros, esa expectativa, especialmente hacia mi hermano Gustavo, que es el que sigue el camino musical de papá, y entonces sentimos esa vibra, esa energía de amor que en vez de, vos decís, bueno, ya no está, desapareció físicamente, si bien su obra está, su legado está, su música está, vos decís, bueno, ya, no, viste, es cada año que pasa yo lo siento más grande y lo siento como mucho más presente. Obviamente el hecho de tenerlo, me imagino yo, aplicando sentido común y lógica, ¿no? Vivir con, vivir con una estrella de la música, con alguien que no se puede ni explicar con palabras todos sus logros, ya te parece algo como natural. Todos nosotros que lo adoramos como un dios, y para vos es tu papá, y nada, y ahora quizás, como lo decís, estás aprendiendo a conocer, o no a conocer, no sé qué estás aprendiendo, pero, vos te estás dando cuenta, tomando real dimensión de lo que significó tu viejo. De lo que lo querían, en realidad, porque era un hombre muy liano, era un hombre muy liano, muy humilde, muy, un hombre, este, murucuyano, él amaba su pueblo, si bien andaba por todo el país, siempre volvía a su pueblo, y un hombre muy querido, esa es la verdad, querido por la sencillez que tenía y por lo que transmitía. Entonces, creo que esa fue su garantía de éxito, digamos, y nosotros solo somos sus hijos, y bueno, mi hermano sí, brilla con su luz propia, es un artista que abandonó en su momento su carrera como solista para incorporarse a Trébol, porque, bueno, mi padre murió en dos días, y había muchísimos compromisos que él había asumido, y entonces, bueno, Gustavo se puso al frente, y bueno, ya siguió con Trébol, con su impronta, digamos, con la impronta de mi padre. Pero, en definitiva, creo que él sigue siendo el que nos ilumina y el que nos marca un poquito el camino, ¿no? Vas a hacer, obviamente, este evento va a ser a través de la televisión, y obviamente en el streaming, y mucha gente lo va a poder ver a través de los dispositivos, lo que nos demanda es toda esta nueva realidad, esta nueva normalidad que tenemos, de todos estos espectáculos tan lindos, uno los pueda disfrutar ahora a través de dispositivos o de la pantalla. Lo dijiste el año pasado, fue en el Teatro Vera, teatro lleno, ahí con la gente, con el clamor del público, y este año diferente. ¿Cómo nos ha tratado? Esta pregunta va para las dos, porque también vos tuviste, no sé si complicada, pero tuviste una, tuviste que guardarte, por el tema del COVID, digo, ¿cómo lo vivieron? Contestamos primero, Martula, y después te le paso la... Nosotros, como mi familia, fuimos uno de los primeros que nos tuvimos que guardar, literal, antes de que arranque la cuarentena formal acá en Corrientes. Sí. Porque, bueno, nuestros hijos estuvieron viviendo y trabajando afuera, y una llegó el 9 y otra llegó el 13, y nosotros ese mismo día decidimos... Marzo, de marzo me estás hablando. De marzo, claro. Ese mismo día decidimos formalmente anunciar que nosotros, la familia entraba en cuarentena, porque nuestros hijos habían venido, uno de Estados Unidos y otro de Italia. Y, bueno, nos quedamos adentro, y ahí empezó la cuarentena como el resto, a convivir, a compartir, a ver cómo... Fuiste, si no, una de las primeras familias correntinas que tuvieron que estar guardados, pero literalmente guardados. Sí, tuvimos que hacer nosotros, anunciamos por las redes y todo, para que no se hable al Pepe, por decir así, que no digan que nosotros transgredimos algo o que no cumplimos, porque todavía no se sabía bien cómo eran las cosas. Es más, yo había estado llamando a los pediatras y clínicos amigos de la familia para ver qué hacíamos con la primera que llegaba, qué tenía que hacer yo, si me iba a trabajar o no. O sea, estuvimos consultando todo, a pesar de consultar y hacer las cosas bien, la gente lo mismo habló, lo mismo... ¿Qué decía la gente? Y que nosotros, que mi hija había llegado, ponerle, Estados Unidos y que ya se había ido al colegio. Y era todo mentira, porque mi hija no estaba mal en el colegio, la que estaba en el colegio era la de 13. Y la que venía a Estados Unidos estaba en la facultad. O sea, ya se empezó a como a... Entonces, para que no se arme una ola, decidimos contar bien cómo eran las cosas. Y nosotros nos pusimos en contacto con la gente del comité de crisis, con el Ministerio de Salud Pública y todo, anunciando lo que nosotros, la familia, habíamos decidido. Y bueno, y respetamos. Y la gente nos traía, nuestros amigos, nuestra familia al portón. Las cosas te dejaban ahí. Y nosotros, de este lado, nos quedábamos así con cara de... Bueno, ahora, buscábamos. Dios mío, por favor. Por ahí no nos querían traer las cosas. Y yo pensé, no pasa nada. Entonces, dejaban así en el portón. Claro. Aparte, no se sabía casi nada en esa época. Viste, era todo muy nuevo. No se sabía nada. No se sabía nada. Era todo muy nuevo. Y había mucha especulación. Y mucha especulación. Y vos, Marce, ¿cómo la viviste? Y bueno, la verdad que al principio, viste, un poco con miedo, como todo el mundo, consumiendo las noticias y viendo, a ver, qué decían los epidemiólogos y los comités de crisis. ¿En qué te refugiaste para pasar el tiempo? La verdad, en mi perro. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira, a uno se le dio por comer, a otro se le dio por cocinar. Martuli, que hizo cuarentena y después no sé qué. Yo hice también mis clases online. Ah, bueno, ahí está. Porque no podía, tenía que hacer. Toda la energía que tiene esta mujer. La energía que tiene esta mujer. Entonces agarré y empecé a hacer y ahí me, para que todo el mundo vea cómo eran mis clases de baile para grandes, para gente grande. Claro. O sea, grande, de mi edad. Chica, Martuli, me mando un beso. Vamos, todavía. Y bueno, bailaba, bailaba a mis clases. Claro. Y arreglábamos la casa, y hacíamos gimnasia con toda la familia. Sí, bien. Yo también, bueno, gimnasia, tomé cursos por Zoom. Bueno, sí, hice muchas cosas, pero emocionalmente... Sí, te refugiaste mucho en... En Salvador. En el mejor amigo del hombre. Salvador se llama... Salvador, sí. ¿Qué raza he hecho? Es un Snauza. Qué lástima, no tenés que tener una foto. Ay, Snauza, qué lindo. Cuando vengas te invito a un programa, tenés que tener una foto. Vos sabés que no traje el teléfono, si no te lo pasaba. Pero a mí me diste muchas ganas de conocerlo. ¿Es Nauza de pequeño o grande? Mimi. Ay, qué lindo. Chico, búsquenme, por favor, una foto de la raza Nauza, por favor, te lo pido. Necesito ver cómo es la raza. Bueno, pero en mi Facebook está, está porque él es un influencer. No lo quiero... Yo tengo tres me gusta, él tiene 500. Así es la relación, digamos, ¿no? Sí, vamos a... Muy parecido a su abuelo, ¿viste? Sí, él es el carismático. Que sin buscarlo, tiene me gusta, digo. Sí, él tiene me gusta, por favor. Bueno, sí, lo voy a empezar así, pero si tengo más me gusta, yo también. Nosotros también tenemos perros, y hay uno que también tiene su propio Instagram. Claro, claro, yo le tengo que hacer. ¿Qué dijo que estoy de todo esto yo, por favor? Bueno, pero yo tengo hijos adolescentes. Claro. Querido. Yo también de cosas. Así que bueno, pero la cuarentena fue algo especial, creo que para todos los argentinos, para todo el mundo, lo vivimos al principio con miedo, después ya medio que empezamos a descreer un poquito de algunas cosas, tomamos con pinzas. Para mí el quiebre fue mi madre, porque vive, ella vive sola, y entonces, bueno, no íbamos a verla, le dejábamos las cosas, hablábamos. Qué situación es esa, ¿no? Qué momento. Eso sí que fue terrible. Porque nuestros mayores por ahí no lo entendían, ¿viste? Sí, no, no, ella lo entendió, pero empezó a sentirse un poco sola y un día, yo le llevo las cosas del supermercado, como decía Marta, ¿no? Le dejaba ahí que ella abra la puerta, y me dijo, vení, vení, y me dijo, mirá, acá están mis cosas, y me empezó a mostrar, y se me largó a llorar, ¿viste? ¿Estás más asustada como que los días en los últimos días? 85 años, claro, entonces, llamé a mis hermanas y dije, no, acá a mamá hay que venir a verla todos los días, me importa un pito, la cuarentena, o se me muere de tristeza, o se me muere por la cuarentena. No, y lógico, porque la gente mayor sufrió muchísimo. No, no, no. A mí de que ella no salía, ya es una mujer grande, tiene problemas de salud, no sale, pero nosotros, nos ve frecuentemente, claro, y de vernos a no vernos directamente, fue un quiebre, por eso que yo creo que... Tanta gente, Marcela, grande y sola, que recibió esa batería informativa, esa carga informativa cotidiana, que te tiraban por todos lados, por toda la información, la información, era, era, era el fin del mundo. se miraban mucho las noticias, ¿viste? Yo a mi papá le decía que deje de mirar tanto, porque al final eso no, era contraproducente, todo el tiempo estar pensando en eso, no. Sí, sí, sí. Yo porque tengo una familia, somos mucho, hay 25, 23, 20 y 13, de todas las edades, entonces podíamos zafar con cuatro. Pero por ahí cuando, como la gente grande que estaba sola, la misma mi hija más chica que iba al colegio, y tiene que hacer clase por Zoom, ¿viste? Era todo un tema pobre, pobre, difícil, y todo el mundo trataba de acompañar, los más grandes de la facultad, con, también online, pero fue, para mí fue un crecer, un reinventarse, un mirar de otra forma todas las cosas, valorar, ver hacia adentro uno, y decir, si nosotros nos sacamos de algo, de esto acá, algo, estamos perdidos, porque la naturaleza, las cosas que hizo, los silencios que escuchábamos en el patio, de nada, de repente un pajarito, todo lo que pasó con la naturaleza, en el mundo, pero no puede ser que esto, no nos haga cambiar. Totalmente, totalmente, creo que se produjo un cambio, y creo que esta cuarentena sacó, lo mejor de cada uno, y lo peor de cada uno. Como en todas las crisis, y en todos los quiebres, sale lo mejor, y lo peor de los hermanos. sale lo mejor, y sale lo peor. Entonces, creo que está bueno, como dice ella, porque uno se reinventa, se acomoda, empieza a pensar, y para la gente de nuestra edad, que ya no somos jóvenes, tampoco somos grandes, estamos en una edad media, Hable por ustedes, chicas. Nos costó, nos costó un poco, pero aprendimos a remarla, y a poner esa fuerza, para salir adelante. Montar este mismo espectáculo, acá en un estudio televisivo, acostumbrada yo a montarlo, en el teatro, es totalmente diferente, y bueno, gracias a Dios, conté con la ayuda de este canal, que es como mi casa, porque la verdad que Francisco, y Sheila nos acompañan, desde el 2014, transmitiendo en directo, todas las galas, y pusieron... ¿Qué imagen? Porque tengo un canal, que tiene una imagen tremenda, tremenda. Tremenda, aparte la afabilidad, uno se siente en familia, con ellos, y en esta casa. Y la verdad que bueno, ellos fueron los que me propusieron, porque yo este año no iba a hacer absolutamente nada, porque no me imaginé cómo podía hacerlo, y bueno, entre Mónica Guzbert, Francisco, Sheila, Fofi, y bueno... ¿Qué conductores que te agarraste también? ¿Qué? Gabriela, Luis, Mourinho... ¿Qué conductores que tenés por Dios? Ya Luis condujo una gala nuestra en el 2018, El Origen, Los Maestros del Chamamé, él lo condujo, y bueno, fue un exitazo también. Luis es tremendo. Luis aparte sabe mucho de esto, de la música, y bueno, entonces... Chicas, las interrumpo, porque ustedes saben que el tiempo en Televisión es tirano, tenemos una pausa, pero quédense, que es un reto más con nosotros. Vamos a la pausa y ya venimos. 10 de la noche, 54 minutos en la República Argentina. Mira, qué lindo clima que tenemos en Corrientes Capital. Estamos acá en la capital Corretina, les quiero contar a todos los amigos que nos ven a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, es un canal que se ve en prácticamente todo el país, a nosotros nos encanta contarles nuestras cosas, disfrutar de la compañía que ustedes nos brindan a nosotros, de contarles nuestras vivencias. No sé en todo el país cómo va a ser, pero acá en Corrientes vuelve el frío mañana, chicos, ¿eh? Mañana creo que ya viene el frío polar. Cuatro grados, no vamos a estar más así, vamos a estar con... Son los últimos fríos igual acá en Corrientes. Son los últimos fríos. Tienen razón. Y no se olviden que el lunes que viene es mi cumpleaños, ¿eh? Ah, es cierto. Es 35 y llegamos. No sé qué se ríe el marco de Marcela. No crece más este. Yo no le di confianza para que se ríe. No crece más. Queremos saludar también a... Bueno, en vos felicito a tu hermana, la amante funcionaria. Mi prima hermana. Prima hermana, perdón. Alejandra. Prima hermana. Claro, claro, hablando de la directora de enseñanza privada, Alejandra Moncada, mi prima. Bueno, yo con ella trabajé 6 años en la Luna Gordo. Claro. Y bueno, y ahora ella la verdad que... Me equivoqué, dije, tu hermana es tu prima hermana. Pero ella es mi prima hermana. Es como una hermana. Exacto. Es una divina. Es una divina y la verdad que está muy entusiasmada, muy contenta, muy comprometida. La tenemos que invitar. La tenemos que invitar a Marcela. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Chicas, bueno, realmente dos mujeres exitosas. Acá, para la señora. ¿Sí? No sé en qué. En todo, en la vida. Yo las veo bien. Yo soy muy observador. La vida me enseñó a observar a la gente, el lenguaje corporal. Estoy viendo dos personas que han logrado cosas en la vida. O sea, se han propuesto o se han puesto metas y las han logrado, creo yo. A ella la conozco toda la vida, vos te conozco un poco, Marcela. Pero te siento así. Vos me decís todo lo contrario, que no, que no es así. No, no, no. Yo digo que, bueno, que uno no puede decir... Conservando la humildad. Pero bueno, sí, sí, sí. Creo que todo lo que hice, lo hice con mucho trabajo. Me costó mucho. Y lo que más me llena el corazón es esta fundación que la supe hacer cuando mi padre falleció. Creo que fue mi forma de pasar este vuelo, apuntando a la educación, que era lo que él tanto amaba y nos inculcó a nosotros que a través de la educación uno pueda alcanzar las cosas en la vida. Sin educación no existís. Esa era su forma. Era docente. Creó la escuela secundaria en Muruguyá junto con otra persona. O sea, hizo muchas cosas. Y entonces, bueno, creo que esta fundación es lo que me da mucha pila y me pone muy bien poder ayudar a estos chicos rurales que tanto necesitan. Es el empuje que necesitas todos los días para arrancar. Exactamente. Así que los esperamos el viernes. El viernes 22 horas. 22 horas en vivo acá, a través de la pantalla T5, Martuli, palabras finales también, querida, lo que quieras decirme, lo que quieras decir a la gente. No, vos me preguntaste si yo era feliz. Claro, no, no, eso, claro. Sí, sí, sí. Yo te veo re feliz. Yo soy feliz. Yo te vi feliz siempre, Marta. Soy feliz, soy positiva, que eso por ahí es lo que ayuda y lo que hace que uno continúe con la vida y con todas las cosas que pasan. Tratar de ver siempre lo bueno en el otro y dejar pasar las cosas que no te suman. Tratar de escuchar un poquito más a la gente, mirar y no ser tan opinólogo. Y poner el corazón. Yo soy muy apasionada en lo que hago, yo en mi instituto, en el City Art Studio, yo pongo todo lo mío ahí con la gente que trabaja, con la gente que se suma. Y yo ponerle pasión y amor es lo que me llena a mí. Y entonces eso me hace ser feliz. No me cabe la menor duda, Marta. Un aplauso para Marta Moncada y Marcela, y Margarita Viqueri que nos han venido a visitar. Gracias, chicas. Tenemos que irnos. No, gracias. Y el viernes te veo. Hermoso programa, el viernes. Buenísimo, por favor. Yo vengo acá al canal a tomar malos frescos. Pero dale, dale, no. Si me invitas, vengo. No, y te sentás con nosotros. No, por favor, eso no. De allá del control. Chau, hasta mañana. Que la pasen lindo. Esto ha sido pronóstico reservado por la pantalla de T5 Central. Chau, 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 chau. Hasta mañana. Parezco Tineni.